Un gatito me decía yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol Que bonito es mi barrio sobre todo en las mañanas cuando pasa echando chispas el camión A luego por la tarde se columpian las campanas invitando a todo el mundo a la oración Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Pa' que es más que la pura verdad cuando toque el guitarrón ¡Suscríbete al canal! El gatito repitió es imposible que yo me fuera de mi cantón Pues me untaron los bigotes con manteca para robarme el corazón Que bonito es mi barrio sobre todo por la noche cuando empiezan los cochinos a roncar A lo lejos por los cerros ladran juntos veinte perros y no dejan las chicharras de cantar Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Pa' que es más que la pura verdad cuando toca el guitarrón Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción Pa' que es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción